Días atrás, la marca identificada con el Scorpion fue noticia y dio bastante que hablar. Sí, se trata de Abarth, la firma deportiva de Fiat que presentó mundialmente el Abarth 500e, la versión completamente eléctrica del pequeño deportivo y por ende, el primero de toda la familia en llevar este tipo de propulsión. Basado en el Fiat 500 eléctrico, es decir, el 500e, esta edición cero emisiones monta un propulsor que rinde 154 caballos de potencia y un torque de 235 Nm, con el cual consigue mejores prestaciones que sus hermanos de combustión, como por ejemplo el 695 que entrega 189 burritos de potencia con su turbo 1.4. Este paso adelante no hace más que confirmar esa tendencia a la muy lenta desaparición de los motores térmicos que en Europa se está acelerando y que incluso estos eléctricos ya son parte de las gamas de marcas deportivas como el caso de Abarth. Así, este 500e hace, o consigue un 0 a 100 en 7 segundos y alcanza una velocidad máxima superior a los 160 km por hora. Seguramente no tenemos los datos oficiales, pero estaría limitada electrónicamente. La batería es la misma del 500e con una capacidad de 42 kWh, por eso, aunque no fue confirmado, es de esperar una autonomía cercana a los 320 km. Gestionado con una caja automática de una sola velocidad, este pequeño Scorpion electrificado cuenta con tres modos de conducción, Turismo, Scorpion Street y Scorpion Track. El último, pensado para exprimir toda la deportividad, pero en los otros dos se puede conducir con la modalidad de un solo pedal, momento en el que el sistema regenera con la desaceleración y la frenada. Otra novedad es que el 500e tiene un generador de sonido para que los entusiastas no pierdan las emociones que encontraban en los modelos a combustión, es decir, imita el mismo rugido de un motor a combustión. El modelo estará disponible en las clásicas versiones de Tres Puertas y Cabrio. La personalización Abarth se aprecia en el reemplazo de los logos de Fiat por los del Scorpion y en otros cambios, como las llantas, que pueden ser de 17 o 18 pulgadas. También se diferencia por el difusor trasero, más inspirados en los pequeños Abarth y el alerón posterior que domina la sala. En el ambiente interior también luce una fuerte inspiración deportiva, ya que cuenta con butacas de Sport tapizadas en alcántara y calefaccionadas, al igual que el volante de generoso grip. También tiene pedalera de aluminio, identificaciones con el insecto venenoso y otros detallecitos que lo diferencian bastante de su hermano de la marca italiana. Cuenta con dos pantallas, la de instrumental digital de 7 pulgadas y la del multimedia, en medida de 10,25 pulgadas. Lo cierto es que con este nuevo paso la marca se encamina a convertirse en una compañía completamente eléctrica. El Abarth 500C se comercializará inicialmente en Europa y seguirá conviviendo con las variantes a combustión, los Abarth 595 y 695. Para nuestro mercado, por ahora, es bastante improbable, aunque no imposible. Por el momento, la marca del Scorpion estrenará el año que viene el Pulse producido en Brasil, es decir, el Pulse Aver con su propio logo y el motor 1.3 turbo de 175 caballos.